Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os dejo partidita de Rainbow Six aquí en mi canalcillo, como siempre, muchas gracias chicos por el apoyo, últimamente la verdad es que estoy bastante contento con el canal y nada, vamos a seguir dándole caña. Os recuerdo, como siempre, hago directos por las noches, Twitch, Kik, TikTok, YouTube, en el salón de vuestra abuela, en cualquier lado, o sea, no hay excusa para no verme y luego, como siempre, si tenéis dudas o lo que sea o queréis comentar cualquier cosita, en los streams podéis, ¿vale? Dudas que tengáis de accesorios que use, consultas de cámaras de Valkyria que pondría en X posición, lo que sea, cualquier cosita que me digáis, en stream os la puedo enseñar, que siempre me viene bien. Bueno, os dejo con el fast plant, que vaya. Ahora lo están ya intuyendo. Hostia, hay un montón de gente ahí, ¿eh? Hostia, la cera. ¿Por qué no plantas? ¿Qué vas a hacer? A ver. Ha, ha, ha! ¡Fuerrto, el āercito, el pinducante! ¡Fuerrto, el obwohl! Ah, cera. Vá ni en. Enemigos eliminados, misión aliada, bien sucedida. ¡Qué chido! Hostia, apareció, no tenía que aparecer. Ve contigo. Necesito la acción otra vez. Voy, voy, voy. Dronear. Sí, sí. Sí, sí, te vi bien, tío. Esa es que ponga el escudo aquí. Hay que ganar el mental, en PC siempre se puede ganar con mental. Vuelvo a hacerlo, guarden. Vuelvo a hacerlo que no lo cuentas. Bueno, es un blindaje 3, ¿no?, el guarden. Me pienso que eso es una espalda, tío. BUX sindicado. El pagan Black kadın se puede ganar. Vuelvo a hacer sexe, cuidado. Luces, la Frost. Luces. Hay un guarden eh, el ultimo que falta es guarden Hay dos en fuente Archivos para los dos Si sabes que mas gente esta pasando por aqui Me voy a quedar quieto Si pero mirar no sirve de nada Estais atacando Si si Uno en sandwich Si te rotas puedes plantar Uno se se te bue Esa, detras Aguanta viva, rota Puedes plantar si rotas Bueno, ahi esta Uno, uno Un archivo No mueras oso Acabo de ver un lasterse no Ya, no mueras, no pique Y deja de moverte Que vamos a hacer Puedes plantar en la chapa Le puedes cubrir del rap Ese que tu haces ¿Cuantas es la puerta? Se mete uno detras, el luce, el luce, el luce Muerto ¿Tanto? ¿Tanto? Si Los que usted me diera estar en el cuartito No 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 Si Si Haberte esperado Que Te meties También te diré que no me esperaba que piquease por el armario La verdad, chao Pero vamos, en diamantes por equipo Como se sube y tener un día lúcido Vale, yo voy por arriba, la hacha esta sin reforzar La hacha esta sin reforzar OMG Vamos a agarrarlo La ventana esta abierta, weo Que ventana Que ventana La de punto Vale, voy a dronear piedra Baño esta limpio A ver que baño limpio Baño esta limpio, B también esta limpio Igual hay un Gu, a ver si lo puedo Se puede plantar eh, pantalla Vamos Ya esta Arriba el pulste Pulste Hay dos arriba, encima la hacha Te acaba de dropear el pulste Te acaba de dropear el otro Vale, vale No, ventana Baño, baño Te han dropeado los dos por el baño Se me olvida que llevo yo el de foot A ver mira A ver Enemigos eliminados Misión aliada Bien sucedida Delante de la ventana He visto a uno Y no me ha matado No, eso te va a jugar No, pero Andra no ha sido una porquería Un poco chiste Eh, suena Si Si es mejor Si es mejor Baila toda la Cuidado mal, we No hay que Fucker ¿Dani Reap? Me han pillado, me han pillado Veo una foto aquí de mi hermano Tiene, te están droneando Dos poros Es este, ¿no? ¿O dónde? Vente, grida Vente, en A Engañaos De A Están droneando Baxter Van a entrar por Baxter Van a entrar por Baxter Van hacia la derecha, Rever En la derecha entra, vale A fondo a la derecha Como en los baños La madre dio respawn Ese respawn es que es una mierda O sea, porque si te... Si miras hacia la derecha es la polla Pero claro, es que te pueden disparar desde tantos sitios Hay un drone grande aquí dentro ¿Ventana? Entro, entro, entro ¿Muerto? Estás en roca Un drone en 90 Si Yo este 4 Tengo otro, M fuera Conmigo En A Hay un drone delante de ti, Isa Ahí en la puerta La puerta que estabas mirando a la izquierda Se mete fuente Fuente, este es uno fuente y otro fuera Venga Venga ya Jajajaja 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 Jajajajaja Ajajajaja Las boardas de piedra Agachada Rompiendo Rompiendo Se está mirando drone ahora, vale El Lasге Fuera. Ay, me piqué otra vez el mag, creo. La hatch. El mag en la hatch. Pues ya está champion. No puedo creer que hayamos conseguido el puto champion al final. Me ha motivado ya con todo lo que hemos ganado antes. Tenemos. Soy gilipollas, tío. Está fuera de la chapa, cuidado. Ya está, que se lia. Tenéis el defo arriba. Si, la cabera está bien. Calma, calma, Elby. Vete pa' arriba, vete pa' arriba, está el defo. Ah, pobre culo. Tenéis info? Lo escucho dronear. Está fuera de ventana, no tiene ni pute de dónde estáis. Vale, dentro de bomba. Vale, dentro de bomba. Sí, vale, pero está dentro de bomba. Sí, vale, pero está dentro de bomba. No, madre. Easy manual, dice. ¿Y qué le pasa a ese Leon, tío? Podemos acabar el match? Sí, no, la verdad que... Cuadrado, abajo. Alá. Madre mía, tío. Me debes, me debes la vida. El tío que estaba aquí arriba, le han llovido las balas por todos lados. Que estaba... Las dos de la mañana, luego. Sabéis por dónde le venía. Vamos, llegaste, puto gitano. Vamos, joder. El último día. Ya, te vas a voler el culo, tío.